Mi nombre es Franklin Rivero, de Venezuela, Marquisimeto, y hoy día vivo en Santiago de Chile. Franklin Rivero, un joven periodista recién graduado, que no pudo ejercer su profesión en Venezuela debido a la censura que había hasta en el periodismo corporativo. Al graduarme, empecé a buscar trabajo como periodista, algo que estaba muy difícil, ya que con solo la experiencia en cuanto a mis pasantías profesionales, tuve como muchas trabas, ya que las hice en la Corporación Eléctrica, en Marquisimeto. Ahí ya me di cuenta de la censura que estaba ocurriendo dentro de esa empresa, ya que teníamos que mandarle las notas que se realizaban dentro del departamento de prensa a los demás departamentos. Por no tener oportunidades en su profesión, ni tampoco en su hobby, Franklin decidió salir del país. Hay personas que estudian el clima, el ambiente, la economía. Yo no. Lo mío fue despertarme una mañana y decir, ya, me voy a Chile. Fui a buscar el dinero y nadie lo tenía. Esa misma noche, de ese día donde iba a buscar el dinero, era el mismo día donde iba a comprar los pasajes a San Antonio. Yo por estar en Marquisimeto iba a comprar todos los pasajes de mis compañeros y el mío. Llamé al compañero de San Felipe, a mi amigo de San Felipe, que era el que estaba como comandando a la gente de por allá, y le dije, no viajo, no tengo los dólares, me quedo, pero les voy a comprar sus pasajes. Como a los 20 minutos me llamó mi amigo Gabriel y me dijo, nos vamos porque nos vamos. Yo tengo la plata, yo pago, no importa, nos vamos. Franklin se tardó siete días en llegar a Chile. El recorrido lo hizo por tierra desde Colombia, sin ningún tipo de comodidad. El frío, el calor, las curvas, la carretera interminable, fueron parte de las incomodidades que hicieron desear llegar lo más pronto posible a su destino. Al llegar a Chile, lo primero que hizo fue regularizar su situación migratoria y buscar trabajo en lo que fuera, pues había que producir para poder aportar. El primer trabajo ni siquiera fue algo como que, bueno, vengo a dejar currículum, no. Fue algo más, mira, hay un chamo que necesita hacer unas mudanzas, que si te anota. Obviamente una persona que está recién llegada a Chile, dije, sí, vamos de una vez. Aquí me tocó mudar, como no sé, doce familias, me tocó mover muebles, neveras, cocinas, neveras que ni siquiera sabía cómo meterlas en un ascensor, pero fue una experiencia de vida. Chile le dio la oportunidad a Franklin de poder desarrollarse en una de sus pasiones y que hoy pudo convertir en su oficio. La salsa. Es una de las cosas más importantes también que tengo en mi vida y acá en Chile la he podido desarrollar, debido a que en poco tiempo, en menos de un año, bailé en un evento muy importante, incluso primer evento que se hace en Chile, y fui pionero, digámoslo así, y conocí a grandes talentos mundiales, y para mí eso fue un impacto, ya que, o sea, que en Venezuela yo no lo pude haber logrado, y menos en seis meses que estaba aquí en Chile. En el sentido que pisé la misma tarima que ellos, bailé en el mismo, digamos que en el mismo tiempo de show, vi clases con ellos, talleres, y para mí eso me hizo sentir muy bien, porque esa fue una de las razones por las cuales yo también salí del país, y ahí fue cuando dije, no, aquí es donde tengo que sacarle mucho provecho. Además de meter su vida en una maleta, Franklin también extraña a su familia, otro de los códigos que como migrantes compartimos. Una de las cosas que a mí me hace falta, en general, así, lo primero, mi mamá. Mi familia en general, pero esa conexión como con tu mamá, cada vez que hablas por una videollamada, y hay momentos donde tú hablas con ellos y normal, pero hay momentos donde tú nada más quieres pasar esa pantalla, y está ahí, sentir un abrazo de ella, o un beso, o siquiera, no sé, acostarte y ir en la cama con ella, y no sé, ve televisión, o que te pongas a hablar cualquier cosa. A veces es difícil, incluso yo no llamo, o sea, llamo pero no tan seguido, mucho menos cuando estoy portando con situaciones difíciles en Chile, ya que sé que me puedo poner muy sentimental, entonces eso los puede acercar a ellos también. Y a uno le toca tragarse todo ese sentimiento, para que ellos piensen que va a estar aquí. La censura, el proselitismo político y la intimidación son parte de la cultura del miedo que fomentan las empresas del gobierno. Es por esta razón que los jóvenes periodistas deciden salir del país. Es la forma que tienen de concretar sus sueños, así como Frankie, que llegó a Chile para dedicarse a bailar. Esta y otras historias en superación las iremos descubriendo aquí, en www.codiguan.com, y a través de nuestras redes sociales. La vida es una historia y hay que pintarla.